Bien amigos, también en esta alfombra tuvimos la fortuna de encontrarlos a Erendira Ibarra, una actriz mexicana que ha estado en Hollywood, ella estuvo en la última película de Matrix, y la verdad es que fue un muy guapo que hizo ella, nos comentó sus planes, y pues vamos a ver qué fue lo que nos dijo en la entrevista. ¡Erendira, muy guapa esta noche partiendo plaza de Ryan Gates! Muchas gracias, muy emocionada de estar aquí, la verdad es que amo esta serie, amo Yellow, y poder presentársela ya a los medios y al mundo, me emociona muchísimo. ¿De qué va un poquito en la historia? Pues la historia es de dos fugitivas que andan huyendo de la ley, y yo soy la ley. Me toca regresar un poco a ser autoridad, a ser policía, a entrar en una búsqueda de estas dos fugitivas, y es una serie de, pues, una comedia muy oscura, padre, es corta, emocionante, siento que es una pastillita de buena vibra para ahorita estas épocas tan extrañas y tan raras en las que vivimos. Claro. Oye, después de tu participación en Matrix, en esta, la entrega de hace poco, regresas a México y muchas de tus colegas llegan a Hollywood y allá se quedan. ¿Qué regresas? ¿No quisiste quedarte allá? ¿Hay planes para regresar a Hollywood? Pues es que para mí nunca ha sido como el estar allá, yo soy mexicana americana, y tuve el privilegio, pues, de crecer allá y justamente de vivir allá tanto tiempo, pues me dieron ganas de no vivir allá el resto de mi vida. Así que yo vivo muy bien aquí, vivo tranquila, los mexicanos y las mexicanas son mi gente, me siento mucho más abrazada, apapachada y cuidada aquí, es donde quiero criar a mis hijos, a mi hijo, bueno, no tengo más a mi hijo, y estoy como muy en paz trabajando en mi idioma, el español es el cuarto idioma más hablado en el mundo, por eso surge la necesidad de crear mi productora anónima y con ella hacer proyectos específicamente para Latinoamérica y en español. Yo no estoy cerrada allá, tengo agencia, trabajo allá de vez en cuando, tengo muy buena relación con varias directoras y directores allá, simplemente mi pasión es contar historias y eso es lo que me hace feliz, y estar esperando en una cola con 200, pues prefiero contar historias todo el tiempo que pueda, entonces, en eso es algo. Yo hablando de contar historias, también, que me fueras para explicar cómo surge la idea de abrir esta productora que haces para darle voz a mujeres, ¿no?, que han pasado por cosas complicadas, como tú lo contaste en una ocasión, ¿no? Sí, siento que anónima nace de una necesidad por empezar a contar historias que no solo tengan que ver con las historias de nosotras para todes, sino también que tengan que ver con esa imagen de mujer o de persona que queremos proyectar hacia el mundo. Yo, como actriz, estoy cansada de hacer personajes que sigan como alimentando esta narrativa negativa hacia las mujeres o comercializando, utilizándonos como objeto decorativo en las series. Entonces, por eso surge Anónima, como con esta necesidad de decir, te podemos hacer personajes extraordinarios si nos dan la oportunidad a nosotras de escribirlos. Entonces, hemos trabajado desde hace un año con novelistas de Latinoamérica y España para agarrarlas de la mano, presentarlas a guionistas padres y vámonos para adelante a ver qué podemos crear, porque no hay falta de historias, simplemente no nos voltean a ver. ¿Y qué más quieres decir el nombre de ese actor? ¿Lo vas a decir en algún momento? ¿Ya estás preparada? Yo lo digo siempre, cuando quiero. O sea, simplemente no me parece como necesario tener que... porque no creo en la cultura de la cancelación y no creo que mi vida personal debe ser utilizada para entretener a nadie. Por eso simplemente no doy la información a la manera en la que le gustaría a la gente. Pero si yo me entero que amigas mías o mujeres que conozco están trabajando con él, les aviso, claro que les aviso. Pues así somos, todas nos avisamos. Gracias. Pues ahí tienen, esto fue lo que nos comentó Eréndira Ibarra. La verdad es que muy accesible, muy buena entrevista con esta actriz. Y pues espero que les haya gustado el video. Seguimos por acá, viendo lo que más encontramos para ustedes. Saludos.